¡Ey! ¡Qué! Ahí veis la medalla de Brock Y sin más Nos vamos a ir a la siguiente Bueno, a la siguiente ruta Porque todavía queda mucho para llegar A Ciudad Celeste Como veis me he puesto a Butterfree aquí detrás Oye, mola Mola llevar un Butterfree aquí detrás, ¿sabes? En vez de un pinche Y nada Seguimos con Pikachu De momento me he hecho el juego entero con Pikachu Esa es la realidad ¿Tú qué me cuentas? Anda, ya tienes la medalla roca Es decir, que has ganado Brock, ¿cierto? Cuanto más medallas consigas Más objetos podrás comprar en las tiendas Pokémon Ya sabes, esos edificios de color azul Son muy fáciles de reconocer Vale Que sí, sí, sí Gracias por la información No vamos a comprar nada en la tienda, ¿vale? Creo que vamos bien con lo que tenemos hasta ahora ¿Y eso qué es? ¿Eso de que tenga tres puntos ahí arriba? ¿Qué quiere decir? Anda, nuevo entrenador Se te ve un poco verde, ¿no? Yo soy un instructor Nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores A mejorar sus habilidades Podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la región Somos instructores Y aunque esté mal que lo diga yo Somos muy fuertes Si quieres poner a prueba tus Pokémon No lo dudes Y lucha contra nosotros Vale Eh... Sí Muy bien Que dé comienzo el combate Ah, pues que dé comienzo el combate Oye, este va aquí un poco de sobrado ¿No? Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Porque de momento me he hecho todo el juego con Pikachu solo Instructor Ramón Que solo tiene un Pokémon Y es Bulbasaur ¡Ojo, Bulbasaur! Me encantaría tener un Bulbasaur Me encantaría Pero no sé si... No sé si voy a poder Al menos en momento A ver, Bulbasaur Te vamos a meter aquí... A ver... Creo que el tipo planta resiste el eléctrico Le podemos meter un golpe cabeza sin más A ver, le doble patada A ver, un momento Quiero mirar A ver, estoy agitando la Pokéball Hola, estoy agitando la Pokéball Me gustaría ver Oye, en serio, tío Se supone que tengo que agitar la Pokéball Para ver los detalles Pero bueno, nada Estoy aquí reventándome el brazo Y no, 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 no No pasa nada Eh, quiero mirar la potencia que tiene el doble patada Pero bueno, da igual Vamos a hacerle golpe cabeza Que además tiene posibilidad de retroceder Un golpe crítico Vale, bastante bien Y me hace Drenadoras Vale, las Drenadoras Me van a molestar un poco Voy a matar a Bulbasaur De un golpe cabeza Le he quitado bastante ahora Pero ha sido crítico Uff Va a estar ahí, ahí, eh Va a estar ahí, ahí Vamos con el golpe cabeza Va a estar ahí, ahí Vale, sí Derrotamos a este Bulbasaur Y derrotamos al instructor este Que va aquí un poco de sobrado Pero vamos Me ha quitado 5 PS al Pikachu Las Pokéball es para tanto, ¿sabes? Eh, le he enseñado, por cierto Golpe cabeza a todos los Pokémon Así que, bien Tenemos aquí a Odis Que quiere aprender polvo veneno Vamos a quitarle desarrollo, yo creo Desarrollo no está mal Pero... Polvo veneno Que nos permita ahí envenenar y tal Yo creo que puede estar bastante bien Vale, pues Odis sube de nivel Sube Butterfree también Y el instructor Ramón ha perdido ¿No se te dan mal los combates? No, no se me dan mal Eh, tampoco no es tan bueno A ver, tiene un Bulbasaur y tal Pero no tiene... A ver, a ver, a ver Me da un revivir Vale Me parece correcto No se si me harán falta De momento no tiene pinta Ya hemos visto que el juego De momento parece Sencillo Vamos a ir por abajo Y vamos a enfrentarnos a este de aquí Que ya esto si es del juego normal, digamos Oye, acaso estabas mirándome Ah, quiero que es la misma frase exacta Que te dicen los juegos originales Y no, no te estaba mirando Ecocéntrica La chica Lucrecia Chica Lucrecia Te voy a reventar Tiene un Odis Tiene un Odis Y si el de antes era un instructor Que era fuerte y tal Nivel 11 Este que... Nivel 6 Nivel 6 Que me he enfrentado a Brock Que estaba Onyx al 12 ¿Cómo me pones ahora un Odis a 6? ¿Qué es esto? Es que no sé si esto es una broma O qué Pues nada, Odis fuera No sé, tío No... No he terminado de comprender La dificultad de este juego, eh No he terminado de comprender La dificultad de este juego Yo creo que me puedo hacer Me puedo hacer el juego entero con Pikachu A ver, igual estoy exagerando un poco ahora Bueno, según vaya avanzando el juego Veremos si puedo hacerme el juego entero con Pikachu o no Tenemos aquí 3 Pokéballs Vale Me mola Y ahí tenemos otro objeto Que vamos a coger ahora Pero antes nos tendremos que enfrentar Con el niño este, ¿no? El chico este Bueno Bueno, justo cuando me voy a tirar Para coger el objeto Me para ¿A qué mola mis pantalones cortos? Míralos, no te cortes Joder Festival de humor, oye Festival de humor con este chaval Eh, joven Calixto Joven Calixto ¿Qué tienes? Un Spiro Un Spiro Contra Pikachu Un Spiro Eh También Una cosa que me he fijado Es que ¿Por qué Brock Te da golpe cabeza? Brock te daba tumba rocas, ¿no? Si no me equivoco Que es lo más normal Que te dé un ataque de tipo roca En un gimnasio tipo roca No golpe cabeza Sinceramente no sé en qué momento No sé, no sé No se me pasó por la cabeza a mí Pensar en esto, ¿no? ¿Por qué Brock me ha dado golpe cabeza? En fin Eh Vamos a Coger el objeto Que es Una poción Eh De momento tengo varias pociones Pero No he utilizado ninguna Y de momento No voy a utilizar ninguna Vale Vamos a continuar Por esta ruta A tres Y aquí tenemos un campista Vale Un campista Un dominguero O como se llame Voy a combatir con el Pokémon Que acabo de capturar Se va a poner morado contigo Se va a poner morado contigo No será un ídol ¿No? Y estás aquí haciendo la gracia Espera Espérate Porque seguimos con el festival Espérate Porque seguimos con el festival Del humor Seguimos con el festival Del humor En la ruta tres, ¿eh? Ojo La ruta tres Es la ruta Del humor Le voy a meter un impact trueno Porque Puede que tenga Punto tóxico Y si le hago un ataque físico Puede ser que me envenene Así que mira Así que Porro crítico, tío No paro de meter críticos Es verdad A ver Permitidme que ponga en duda La dificultad del juego A ver Estamos en el comienzo Bueno Comienzo Ya hemos pasado a la primera medalla Ya estamos caminando a la segunda medalla Y De momento la dificultad Ya vemos que No es muy elevada Aquí tenemos a esta dominguera No te pongas en medio No estoy en medio Yo estoy pasando Simplemente por la ruta tres Tío, aquí tranquilamente Dominguera Roberta A ver ¿Qué me tienes? ¿Un Jingle Puff quizá? No, un ídolo en hembra Ídolo en hembra Sí que no tenemos ninguno Ídolo en hembra Sería interesante capturar uno Pero claro Para capturarlo Me tiene que salir Ahí hemos visto que sale Spearow Veremos si sale alguno más Impact trueno Vale, ahí vamos con el impact trueno Un ídolo en hembra afuera Y nos vamos a meter ahí Vamos a mirar si hay Pokémon Debería haber Pokémon aquí Y debería haber Pokémon nuevos Como Jigglypuff Jigglypuff sale en estas En estas rutas Me ha dado Super Bowls Mola que te den Poké Bowls Pero ya que te den Super Bowls Es la hostia, ¿no? Aquí solo hay un Spearow Tío Vas a ir a por él Sale un rato Está ahí Bueno Vamos a esperar un tercer Pokémon Otro Spearow Vale, vamos a seguir un poco Aquí hay un objeto escondido Un fresco de colonia Vale Vale, vamos a seguir Igual nos hay atrás Y es un poco más agante Donde sale Jigglypuff No lo sé Pero vamos a enfrentarnos a este también Me encantan los pantalones cortos Si es que son las más de cómodos ¿No te encanta llevar ropa cómoda? Hombre Es lo ideal Si la ropa no es cómoda ¿Para qué llevarla? Vamos con este Contra Joven Ben Vale Joven Ben Que me saca un Rattata Yo recuerdo que esta ruta Era una ruta complicada Te sacaban 3-4 Pokémon Había un Cazabichos Que te envenenaba No sé No sé, lo veo Lo estoy viendo fácil Lo estoy viendo fácil de momento Me ha hecho ataque rápido Rattata Si no me lo llega a hacer Pues no me habría tocado De momento lo único que me ha tocado Ha sido Bulbasaur Y porque no podía matar a un Bulbasaur de un golpe No, es una locura eso Pues ya está, tío Joven Ben Venga perdido Así que Me hago la ruta entera solo con Pikachu De momento Bueno Bueno, ya Mira, aquí tenemos a un Cazabichos Y tenemos estas rocas Estas rocas ocultan algo A ver, vamos a hablar con este A ver, cuando este tío está aquí Es porque ahí A la izquierda ¿Vale? Delante o O ahí Cerca de la roca esa Tiene que haber algún objeto Si no, ¿de qué está este aquí? Cazabicho Gregorio Que me saca un Kakuna Bueno, pues un Kakuna ¿A qué nivel? Kakuna Al 5, tío ¿Pero cómo me saca un Kakuna al 5? Sinceramente os digo Estoy usando solo a Pikachu Porque es que ¿Para qué voy a cambiar de Pokémon Si es que los mato con un golpe todo un rato? ¿Para qué voy a sacar? Por ejemplo a Pidgey, ¿no? Que es volador Que es efectivo contra el bicho Si Es que Pierdo un turno Es que pierdo un turno Pierdo tiempo Y al final Como todos suben de De experiencia, ¿vale? Pues de momento Vamos a usar solo a Pikachu Si es que me he hecho El gimnasio de Brock con Pikachu Si es que No vamos a entrar a valorar Bueno, sí Ya realmente he entrado a valorar bastante Que la dificultad de este juego es Discutible Estoy dándole por aquí A ver A ver, Butterfree ¿Te quitas en medio? No, no se quita de en medio Bueno, da igual No parece que haya nada ahí Lo he estado dando un rato Y no No veo ningún objeto ahí Ni nada Aquí en esta roca tampoco Ha encontrado algo Butterfree ¿Qué has encontrado, Butterfree? ¿No vaya a Frambo? A ver Ojo Sí O no vaya a Frambo De momento creo que solo me he encontrado Vaya a Frambo En los arbustos y tal Vale, aquí me hierba Vale, aquí ya empiezan Pokémon nuevos Tenemos el primer Pokémon Nuevo de este episodio Que es un Sandrew Vale, Sandrew mola Mola bastante No nos va a servir para el siguiente gimnasio Pero sí nos puede servir para el tercer gimnasio ¿Vale? El tipo eléctrico Vale, vamos a apuntarle No le he tirado Ni vaya a Frambo ni nada Uf Me he ido un poco desviado Me he ido un poco desviado Pero aún así Podríamos capturarlo casi Qué pena Te ha faltado poco Vale, vamos a apuntar otra vez Vale Vale, este se ha sido mejor Genial Uno Dos Tres Y ahí lo tenemos Sandrew capturado No he querido gastar Super Bowls Ni nada Tenemos ahora mismo muchas Poké Ball Teníamos ahí para Para probar Y bueno, pues nos llevamos ahí a la experiencia Pikachu sube de nivel Pikachu sube de nivel 14 Vale Correcto Y a Sandrew Yo creo que lo vamos a mantener en el equipo Voy a quitar a Ratatá Porque Ratatá Ratatá Es que no lo voy a usar en la vida, ¿sabes? Vamos a poner a Sandrew Y... Es un Pokémon Sandrew Como digo Que nos puede servir bastante Vale A ver, aquí lo tenemos Tengo Pokémon repetidos Ya... Ah, mira Se pueden transferir al profesor Vale Ya lo haré yo fuera de cámara Eso de transferir estos Pokémon al profesor De momento vamos a... Vamos a meter a Sandrew Por... Por Ratatá Y como digo Sandrew es un Pokémon Que podemos utilizar en el tercer gimnasio, ¿vale? Tipo eléctrico Y... Seguramente no va a venir muy bien Pero bueno Si el juego sigue teniendo esta dificultad Con Pikachu solo me voy a hacer el gimnasio así A ver Tenemos aquí a Ratatá Oye Por aquí salían Jigglypuff Salen un Spiro Vamos a seguir dando vueltas Vamos a seguir girando un poco Tengo una colonia Pero no quiero gastarla Porque tampoco sé si salen Jigglypuff aquí o no Salen un Ratatá Vamos a capturarlo, ¿vale? Ya que se ha puesto en medio Vamos a capturarlo Nos da experiencia Ratatá No te pongas pesado, crack Venga Le metemos un genial al Ratatá Y Ratatá No te pongas pesado, por favor Tres Cuatro Cuatro Gracias Ratatá No te has puesto pesado Vale Nos va a dar experiencia Estaba a nivel 8, creo, ¿eh? A nivel 8 35 puntos experiencia Bueno Pues eso que nos llevamos Eso que nos llevamos No tenía intención de capturarlo Pero bueno, sí Se me ha cruzado Estaba aquí dando vueltas A ver si salió un Jigglypuff Que por cierto Cada vez que sale un Pokémon Hace el ruido del Pokémon, ¿no? Creo que sí Vale Salió un Sansryu Así rojo De estos De los grandes Ah, pero Pero no sale Uy, cuidado el Ratatá ese No veo que salga Jigglypuff, tío Vamos a seguir, ¿vale? Aquí salía Jigglypuff Eso es una realidad Y Sansryu No estoy seguro De si salía por ahí Pero bueno Uf, voy a parar aquí A descansar un rato Es que acabo de chuparme Todo el camino Desde Ciudad Celeste Por el túnel, ¿sabes? Está muy bien porque vas directo Pero acabas hecho polvo Vale Lo que tú digas Otro instructor Podríamos curar O podríamos enfrentarnos A él realmente Sí, sí Es que ¿Para qué vamos a curar? Eh, hola, ¿qué tal estás? Como podrás hablar Soy instructor a tu servicio Si quieres entrenar ¿Qué te parece si entrenamos un poco Antes de que asciendas al Montemón? Vale Estoy preparado, sí Estoy preparado Si es que ¿Qué le han quitado a Pikachu? Cinco Cinco PS Creo que le han quitado Una miseria Vale, instructor Le gobardo Saca a Meowth Mira, un Meowth No habíamos visto ninguno hasta ahora Meowth Pasando Ciudad Celeste Empiezo a salir Nivel 13 Este ya ¿Veis? Este ya más interesante Pero tengo doble empatada Claro, este más interesante Pero tengo doble empatada Por el Meowth Puf Si le llego a meter un crítico Lo reviento, eh Día de pago Ojo, me hace día de pago Bueno Bueno, algo me ha quitado Algo me ha quitado Pero es que ahora Con otra doble empatada Está fuera Con otra doble empatada Está fuerísima Pues nada, pues Eh Experiencia, ¿no? Esto es experiencia Al fin y al cabo Que nos llevamos Tampoco me voy a quejar Vale Mirámosle, amigos Ha debilitado 74 puntos de experiencia Ni tan mal Nidoran sube de nivel ¿Vale? Nidoran quiere aprender Cornada A ver Cornada Cornada ¿Qué potencia tiene? 65 65 Cornada 70 Golpecabeza Es que Golpecabeza Quizá no debería haberse Opuesto a todo Porque es un ataque Bastante Bastante fuerte Pero, tío Ya que lo tengo, tío Vamos a aprovecharlo Lo que no voy a aprovechar Es a Meowth, por ejemplo Pero, bueno Esto es una MT Que al final te da el juego Mira, nos da la MT Día de pago Podrás obtener más ganancias Gracias a las monedas Que se esparcen Durante el combate A ver Voy a mirar Si se lo puedo enseñar A alguien Porque con la chetada Que llevo ahora mismo Con Pikachu Se lo podría enseñar Mira Pikachu puede aprender Día de pago Se lo podría enseñar Es... Es que no sé No, no se lo voy a poner No se lo voy a poner Porque ahora mismo Tampoco es que nos haga falta El dinero Vale, pues Vamos a continuar Tenemos a... Objeto oculto aquí No, no hay objetos ocultos ahí Y por aquí, por este lado No hay nada, tío No hay absolutamente nada aquí Ahí hay un montañero Y aquí hay un objeto Montañero ese No sé si quiere luchar Me llevo una cuerda huida Vale Tenemos aquí a esta Hola Me he tropezado con algo Que parecía una piedra Pero era un yu Vale ¿Y tú qué te cuentas? He venido expresamente Desde el quinto pino Al Montemoon Solo para montar en Pokémon Por lo visto Hay Onix Que te permiten subirte encima Ojo Ojo Habrá que estar atentos Habrá que estar atentos A eso Vale Entramos al centro Pokémon Vamos a curar lo primero Solo han tocado a Pikachu Y tampoco lo han tocado demasiado Estaba como a mitad de vida o así Pero bueno Vamos a curar evidentemente Ya que estamos Y vamos a... No sé Vamos a conversar con la gente De aquí del centro Pokémon Porque aquí Te daban un Magikar Bueno Te vendían un Magikar Ojo porque Igual nos lo venden aquí también Tengo seis Pokéballs en mi cinturón Ni uno, ni dos, ni tres Seis ¿Y por qué? Porque independientemente De cuántos Pokémon tengas en la caja En un combate Solo puedes sacar a seis como máximo Sí Ya lo sabía ¿Lo que te cuentas? ¿Qué sueño? La canción de Jigglypuff Adormeza cualquier Pokémon O persona A ver a Jigglypuff ¿Qué tal? ¿Puedo hablar con él? Vale Dime que no se va a dormir mi personaje Si se duerme sería buenísimo Mira Waterfish se ha dormido ¿no? Waterfish se ha dormido Ahí está Vale Tenemos aquí la dominguera A ver A la hora de atrapar un Pokémon Se muestra algún círculo Sí, sí, sí Vale Dice El grado de dificultad Como un semáforo Dice A ver El Team Rocket siembra el pánico En Ciudad Celeste Madre mía ¿Cómo está el patio? Si es que no hay idea Que estos impresentables El Team Rocket No acaparan los titulares Por cierto Team Rocket Creo que lo encontramos ahora En el Mountain Moon Ahora venimos Si tu equipo está completo Puedes seguir atrapando Pokémon Y guardarlos en la caja de la bolsa No te preocupes Que podrás ordenarlos Para encontrarlos fácilmente Aunque la tengas llena Vale Y tú ¡Eh! ¡Eh! Este es Tengo un tollazo Que no podrás rechazar Y no creas que le ofrezco esto a cualquiera ¿Eh? Es porque me has caído bien Se trata de una auténtica joyita De Pokémon llamado Magikarp Por ser tú Te lo voy a dejar Por unos míseros 500 Pokédolares ¿Qué me dice? ¿Te interesa? Sí Por supuesto que me interesa Nos vamos a llevar este Magikarp Y... Has pagado la escandalosa suma De 500 Pokédolares Por un Magikarp No, no, no No es la escandalosa suma Es llevarme un Magikarp ahora Porque hasta adentro Bueno, hasta que no consiga una caña No podría capturar un Magikarp Y no es un Magikarp Es que Magikarp no es un Pokémon de mierda Todo el mundo subestiva a Magikarp Que no Que evolucione a Gyarados Joder Que esto es Lo mejor que nos podía salir ¿A quién quitamos el equipo Para meter a Magikarp? Buena pregunta Creo que vamos a quitar Es que voy Butterfree o Nidolan Habría que quitar a Butterfree o a Nidolan Hombre Nidolan es veneno-tierra Tengo tierra a Sansaryu Tengo veneno a Odis Podría quitar a Nidolan Vamos a quitar a Nidolan Y vamos a poner a Magikarp Y lo bueno de este juego Es que como no hay que Como todos suben de experiencia Pues Magikarp va a subir de experiencia Sin luchar Y a nivel 20 Tendremos Un pedazo de Gyarados Interesante Montemun Entrada al túnel Vale, vamos para adentro Mira, un Miaoza ahí arriba, tío Que grande ese Miaoza, ¿no? Grandísimo Vamos al Montemun Ojo Montemun Ojo la música del Montemun Ojo, cuidado Y mirad a quien tenemos aquí Uff Cuidado, cuidado, eh Pues parece que aquí no hay nada ¿Por qué no echamos un vistazo un poco más para allá? Ojo Eh, tú, te hemos pillado con la antena puesta Miaoza, tú no tenías que estar montando guardia Te has lucido Hostia, es que Miaoza el de arriba era Era Miaoza el del Team Rocket Ahí está Pero Miaoza no habla, ¿o qué? Sabemos que aquí cerca hay fósiles raros Así que si encuentras uno, nos lo das y punto Ya te digo Si alguien va a sacar pasta de los fósiles Seremos nosotros Que se ríen Oye, Miaoza no habla, tío Si Miaoza no habla, no es Miaoza, tío Es Miaoza cualquiera, eso Bueno, bueno, bueno El Team Rocket, tío El Team Rocket y la música del Montemun Que es la hostia madre mía, eh Como mola este juego, de verdad Mola por la nostalgia más que por otra cosa, eh También os digo Bueno, a ver También mola que te lleves al Pokémon detrás Hay cosas bien y cosas mal Ya hablaremos, ya hablaremos Mira, aparece por ahí un Geodoo Aquí un cazo de bichos Que va a haber desde ahí A ver, realmente en el juego nos quejamos Pero si te pones así en 3D y tal Te está viendo clarísimamente Como para no decirte que lutes Te está viendo claramente que está pasando por ahí Por muy lejos que pases Cazabichos Casimiro Casimiro titular Saca Butterfree Butterfree, si no me equivoco Bicho volador Quiere decir que de un impacto No mato 3 Butterfree Y encima nivel 7, tío No vamos a hablar de la dificultad Voy a intentar no hablar de la dificultad Butterfree fuera Vale, Butterfree fuera Vamos a pillar el objeto que hay ahí arriba Y empezaremos a capturar Pokémon aquí En el Montemoon En el Montemoon Hay Clefairy Hay Geodoo Por lo que decía ahí Puede que haya Onix Y sinceramente Bueno, Zubat Zubat Paras también sale aquí en el Montemoon Hay bastantes Pokémon aquí para capturar Me he quedado con las ganas de capturar Un Jigglypuff Porque yo creo que en la ruta de antes Bueno, creo no En la ruta de antes salen Jigglypuffs Bueno, Jigglypuff ¿Qué te cuentas? Vamos a ir a por ti, tío Primer Jigglypuff que encontramos A ver a qué nivel va a estar Vale, si quieres conseguir un bonus de lanzamiento Apunta al centro de la circunferencia Pero me vas a contar esto Cuando estoy entrando en el Montemoon Entiendo que esto me lo cuentas al principio Que me lo cuentas ahora en el Montemoon Es un poco No sé Un poco raro, ¿no? A ver, vamos a esperar Ahí Hostia, qué mal he tirado, ¿no? A ver, a ver, a ver Ahora sí lo había tirado bien Pero Jigglypuff me ha hecho el lío Uf, a esa se me ha ido un poco Vale Dos Tres Casi Jigglypuff Estás un poco pesado, ¿eh? Ahora Vale, ya está, bien Bueno, podría haber esperado un poco más Y que fuese un genial Pero un bien No está mal No está mal Yodud ¿Se va a huir? No, no va a huir A ver, Yodud Estás un poco pesada La verdad En amarillo, tío Los Pokémon se capturan con más facilidad, ¿eh? A Yodud Le está Se ha quedado tres veces a un giro Se me está yendo un poco a la izquierda Pero eso de que se me vaya un poco a la izquierda Es lo de siempre, ¿eh? No es nada nuevo Vale, Yodud Atrapado Claro, ahora capturo un Yodud Y digo, ¿qué? ¿Qué hacemos con Yodud? ¿A quién quito del equipo? ¿Vamos a quitar un Battle Free para poner a Yodud? Pues sí Podría ser una opción, ¿eh? Paralizador Odis Paralizador es interesante Pero yo creo que le vamos a dejar Yo creo que le vamos a dejar mejor Polvo Veneno Y después quitarle un ataque de los otros Ahora mismo va igual de ataque especial que de ataque físico Golpecabeza va a meter bastante Absorber está bien porque recupera la vida Ácido le puede bajar la defensa especial No le vamos a enseñar paralizador a Odis Vale Pues hemos capturado un Yodud Lo voy a meter en el equipo Uf, es que un Golem Un Golem puede molar, ¿eh? Un Golem puede molar Uf No sé, no sé Aparece otro Yodud por ahí Otro Yodud más Uf Vamos a meter a Yodud en el equipo, tío Sí, vamos a meter a Yodud en el equipo Y vamos a poner a Magikar ¿Cómo es Magikar fuera de la Pokeball? Quiero ver a Magikar fuera de la Pokeball, tío Tiene que molar eso mucho Por cierto, esto va a meter a los Pokémon desde aquí Y no tener que ir al centro de Pokémon La verdad es que es algo Que le quita un poco ahí el realismo, digamos El realismo dentro de que estamos jugando Pokémon Pero es algo que es bastante cómodo Eso es una realidad que nadie puede negar Mira, ahí está James Allí está James ¿Qué pasa? Estoy esperando aquí a mis amigos Porque los he perdido de vista en la cueva Y a mí que me cuentas Pues vamos a lustrar Pues te voy a destrozar Porque vas a llevar un Pokémon De nivel 7, 8, quizá 9 Y es un Bellsprout ¿Sale Bellsprout en el Montemont? Es posible Cuando nos lo están poniendo aquí De... De Pokémon rival Entiendo que sí Vale, vamos con un golpe cabeza Y se ha quedado Se ha quedado con nada, tío Desarrollo Vale, es que desarrollo me da igual A no ser que me hagas un ataque rápido No me vas a atacar ¿Sabes? Vamos con doble patada Que tiene 30 pps Y no es un ataque que vayamos a usar demasiado O al menos yo creo que no Vale, Bellsprout fuera Ganamos el combate Y nos llevamos... ¿Qué nos llevamos? 47 puntos de experiencia Vale Sansryo sube A nivel 8 Sansryo aprende a atacar, eh, nada Vale Y la chica Irina ha perdido Pues sí, pues sí Bastante fácil el combate No son 3 Pokéballs Vale, bien Bien, bien, bien Correcto Tenemos aquí las escaleras para bajar Pero antes hay más cosas por aquí ¡Hombre, Jessie! ¿Qué tal? ¿Está buscando los fósiles todavía o qué? ¡Maldita ser! Es más rápido de lo que pensaba Que está huyendo Pero si ya no estoy haciendo nada Hostia, Magikar se ha hueado allí un poco, ¿no? Vale, un Paras ahí ¡Eh! Bueno, pero si no vamos a enfrentar a él de todas formas ¿Para qué me voy a hacer tonto? Lo bueno de... A ver Es que el hecho de que sean tan fáciles Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Cuando son tan difíciles Pues normalmente tienes que parar alguna vez Para irte a curar Porque si no es imposible hacértelo de una vez Pero cuando te enfrentas a bastantes entrenadores Pero solo tienen un Pokémon Y te los cargas un golpe Dos golpes y tal Pues... Te ahorras el tener que volver y curar Y todo eso, ¿no? Tenemos un Grimer aquí Y vamos a hacerle golpecabeza Porque de un impactrón no creo que lo mate Y con el golpecabeza puedo hacer que retroceda Golpe crítico Y ha retrocedido Era la intención, ¿eh? La intención era que retrocediese Ha retrocedido Y ahora ya le metemos un impactrón aquí Con la calma, con la tranquilidad Y reventamos a este Grimer Otro combate más que ganamos Ya veis, los combates No tienen mucho misterio Y sinceramente esperaba Los combates de gimnasio, ¿vale? Contra los líderes Que fuesen un poquito más complicados Pero... El LeBrock, ya visteis que no... No fue tampoco demasiado complicado Para hacerme con un Pikachu O el gimnasio LeBrock Pues... Ya me dirás, ¿no? He encontrado un despertar Vale ¡Adiós! Encontramos un Chansi ¿Esto qué es? Acabamos de encontrar un Chansi Así, de gratis A ver, a ver Chansi Tranquilidad, calma Le vamos a tirar una Valla Frambo Le vamos a tirar una Valla Frambo Usar Usar la Valla Frambo Ya está Y ahora ¿Cómo uso las Poké Ball? Aquí Vale, sí, aquí Vale Hostia, ¿está sí? ¿Dónde vas? Chansi, ¿qué haces allí? Se la había tirado bien Se la había tirado bien para allá, tío Ahí está ¡Excelente! Un tiro buenísimo a Chansi, ¿eh? Con Super Ball Con Valla Frambo ¡Adiós! Este Chansi Este Chansi Va a estar complicado, ¿eh? Vale Vamos a tirarle otra vez otra Frambo ¡Eh! Quieto Quieto y colado Frambo Vamos a tirarle una Frambo Y vamos a tirarle ahora Bueno, vamos a apuntarle Con una Super Ball Vale No vamos a hablar de ese lanzamiento ¿Verdad? Bueno Hemos pasado de un excelente a un bien Hay menos posibilidades ahora que antes Pero ¡Nos llevamos a Chansi! ¡Claro que sí, tío! ¡Ahí está Chansi, tío! ¡Claro que sí! Hostias La ubicación de los Pokémon La han cambiado completamente Chansi solo salía en el En el Safari Vale Pues Sube Pikachu Sube Pidgey Sube Sansryu Sube Geodude Sube Magikarp Chansi Ha dado muchísima, muchísima experiencia ¿Eh? Tenemos Onda Trueno Es interesante Onda Trueno Vamos a quitarle doble equipo Vamos a quitarle doble equipo Porque No creo que le vaya a dar uso Yo creo que le puedo dar más uso a la Onda Trueno Que al doble equipo Vale Pidgey sube de nivel Sansryu sube de nivel Geod Sube de nivel Magikarp Sube de nivel Y ya está Todos han subido de nivel Ninguno ha aprendido ataques Quitando a Pikachu Oye, pues Chansi Chansi es un Pokémon Muy interesante Para tenerlo aquí en el Montemont ¿No? A estas alturas en juego Tener un Chansi ¡Eh! ¡Clefeiri! ¿Qué haces por aquí, crack? Vamos a capturar a Clefeiri Yo creo que podría poner a Chansi en el equipo Creo que Chansi Es un Pokémon para poner en el equipo Sin duda Vale Clefeiri Vamos a pillar Pokéballs Vale, está en amarillo En amarillo se lo vamos a tirar Eh, Clefeiri Te estoy viendo que eres un poco Pesado, ¿no? Más bien Va Tendría que haber tirado un poco más en diagonal Pero 1-2 Uf 1-2 Clefeiri va a ser complicado 1-2 Clefeiri va a ser complicado Clefeiri, ¿vas a saltar? No No va a saltar Vale No va a saltar Se la tiramos aquí al medio Genial 2-2 Oye, Clefeiri Es un poco pesado, ¿no? Ostras, que corto se ha quedado Se ha quedado cortísima, tío Vale, ya está Excelente Vale Buen lanzamiento Bueno El lanzamiento perfecto Realmente excelente Es un lanzamiento Perfecto Y ahí está Y obtuvimos a Clefeiri Tío, que se había puesto pesado Vale, pues hemos capturado Unos cuantos Pokémon Que no teníamos También habíamos visto Por ahí antes un Paras Que no lo hemos capturado Ya encontraremos otro, supongo Y ahora mismo estoy pensando ¿Podríamos poner a Clefeiri? ¿Por quién? ¿Por Sansriu? ¿Por Sansriu? Quizá Quizá Quizá, mejor dicho Somnífero tenemos Somnífero Hombre, Somnífero Tiene la posibilidad de dormir Uf, es complicado Uf, es complicado, tío Ponerle Somnífero, tío Somnífero o polvo veneno Mira, vamos a dejarle polvo veneno Porque el envenenamiento A no ser que use un tío Todo no se lo puede quitar El Somnífero al final del sueño El Pokémon puede acabar despertando ¿No? Que sí, que puede ser bastante útil El Somnífero No digo que no Pero mejor es Spora Al igual que mejor que polvo veneno Es el tóxico, ¿no? Evidentemente Llevamos ya 30 minutos Pero me apetece Me apetece seguir un poco más Mira, un Zubat Hay Zubat Hay Paras por aquí Vamos a hacer este combate, ¿vale? Y vamos a ver Si Zubat viene por mí ahora Lo capturamos Si Zubat no viene por mí Lo dejamos aquí, ¿vale? Y ya en el siguiente episodio Pues capturamos el resto de Pokémon Que nos quedan de este Monkemoon Y seguimos avanzando, ¿no? En el Monkemoon En el Monkemoon He dicho Monkemoon porque he visto Mankey En el Monkemoon, ¿vale? Mankey, ¿qué pasa, crack? Mankey, no, sí, está muy bien y tal Pero es que un Impact Trueno Y... ¿Lo mató de un Impact Trueno? Pues puede ser, ¿eh? Le saco 7 niveles No vamos a criticar la dificultad De Pokémon Let's Go Pikachu, ¿vale? Porque estoy disfrutando el juego Me está gustando, tío Por lo menos Me da nostalgia, tío Me gusta Me gusta, tío La música, tío La música La música nueva, tío Bueno, nueva La música antigua Rehecha, ¿no? Vemos ahí un Zubat Zubat, ¿vienes a por mí? Vale, Zubat no ha querido venir a por mí Así que sin más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad